pues hola qué tal buenas a todos bienvenidos mi nombre es jose vigo yo soy el cofundador de pigland vale aunque yo sé que lo único que está pensando la mayoría ahora mismo es a dónde me va el tipo este con ese bigote que le queda fatal al cabrón y lo sé lo sé pero es por una buena causa así que me auto perdono además creo que carmen como ya dije iba a estar exponiendo con la cámara al revés o sea que ni siquiera soy el peor de los cuatro os voy a enseñar rápidamente lo que os voy a contar en estos 15 minutos primero voy a hablar de lo que estudiar que como dijo inés pues administración de empresas y por qué además tengo un par de estudios más que este os voy a contar lo que hago actualmente con mi vida os voy a hablar de pigland qué es y cómo surgió voy a dar mi opinión acerca de las herramientas digitales en la industria la moda y por último voy a hablar de planes futuros tanto de pigland como como personales aunque no sé si de esto último me va a dar tiempo vale que estudiar porque estudié en la universidad de la laguna administración dirección de empresas entre 2014 y 2018 pues este timeline perfecto que resume mi vida académica pues realmente no es así o sea mi primer año fue un desastre una catástrofe además yo creo que todos esos que estés estudiando la universidad laguna ahora y que ya seáis del sur de la isla o de o muy del norte o que seáis de otras islas y que tengáis piso arriba creo que me entenderéis cuando digo que llegas a la universidad primer año 18 años viviendo sin vuestros padres solos que si fiestas que si bares que si cuadriláteros o sea un fracaso vamos directo al fracaso contra la naturaleza no se puede luchar recupero un poco en tercero y cuarto me gradué en 2018 y entre 2018 2019 esta imagen no quiere decir que me dedicara a beber todos los días sino que estuve trabajando en un bar en los cristianos en el sur de la isla bar en el que ya trabajaba mientras estudiaba en la universidad laguna lo que pasa que sólo en los fines de semana vale y trabajo que me ayudó un montón a ahorrar dinero para seguir formando para hacer un máster yo sé yo lo único que quería ahorrar dinero para hacer un máster y este trabajo era perfecto porque podía trabajar un montón de horas a la semana o sea no tenía tiempo para gastar el dinero que ganaba y además era un bar o sea yo cogía y todos los días que trabajaba almorzaba y cenaba ahí o sea que de puta madre y el mí nevera estaba vacío además este trabajo me sirvió un montón para aprender a hablar inglés perfectamente de hecho hasta me llegué a sacar el c1 sin pisar mi vida en la academia claro yo llegué al examen tenía un listening y había una señora en el cassette hablando inglés perfectamente con un acento de cambridge y yo que venía acostumbrado a estar en los cristianos atendiendo a a lo mejor a irlandeses intentando balbucear pidiéndome explicaciones de por qué le cerrar el bar o sea yo iba preparado ese examen preparadísimo mientras estaba trabajando estaba buscando qué máster hacer tal hasta que encontré uno que me enamoró y me decidí a hacer un máster en ciencias en negocios internacionales en esta escuela que veis aquí que se llama holt y escogí esta escuela pues ni por el prestigio ni por el ranking y nada eso que tampoco es que sea gran cosa en el sentido sino porque me da la oportunidad de estudiar en varios lugares del mundo durante el año que duraba el máster al mismo tiempo ellos tienen seis campus repartidos en todo el mundo entonces ellos me decían me ofrecian la posibilidad de un campus central en el que estudiar los seis primeros meses que me fui a londres y después de marzo a junio 2020 tendría que haber rotado otro campo y de junio 2020 a agosto 2020 a otro campus sea en total mi idea este año era hacer londres dos meses y medio shanghai dos meses dos meses y medio en boston que pasa llega marzo 2020 o la corona virus o las clases online igual que todos ahora mismo y con el aliciente todavía o sea con la puta extra de que cuando yo supuestamente tendría que haber estado en shanghai sí que hubo algunas clases que no las adaptaron pero había otras que no que se tenían que hacer en shanghai en horario de mañana y yo no me tenía que levantar a las dos de la mañana para venir a una clase de tres horas de dos de la mañana a cinco de la mañana me gradué en agosto 2020 y hasta aquí esta es mi vida académicamente hablando vale actualmente a qué me dedico pues pongo mi tiempo y dedicación principalmente en tres cosas la primera pico y la razón por la que estoy aquí la segunda pues soy consultor independiente de e-commerce de comercio electrónico en y me salen proyectos ocasionales en los que ayudo a personas a individuos oa empresa a vender online o sea sin ir más lejos estuve trabajando con carmen de carmen de auto hace un par de meses vale y por último esto sí que nos la esperáis estoy en búsqueda activa de empleo plan o sea os apuntáis a una charla para emprendimiento y está hablando un tipo que está buscando trabajo por cuenta ajena o sea yo me sentiría estafado es broma vale porque no me dedico únicamente a pico en la consultoría pues principalmente por la razón por la que muchos estés aquí o sea yo a pesar de estas dos cosas considero que me falta tanto experiencia como aprendizaje o sea al fin y al cabo yo como mucho puede tener un año más de experiencia que ustedes no tengo más entonces si yo quiero montar una marca de ropa en este caso por ejemplo que facture miles o facture millones o facture y haga tantas cosas yo como lo voy a poder hacer o sea no pienso que ya lo puede hacer sin tener la experiencia previa trabajando en otra marca en otra empresa lo mismo con la consultoría si yo quiero montar una agencia de comercio electrónico trabajar con clientes que tengan de presupuesto miles millones etcétera para ello poder trabajar en eso pues si no he tenido la experiencia previa quién va a confiar mi dinero en mí a eso a lo que me refiero esa es la primera razón y la principal y la segunda pues en mi caso a quererme dedicar al comercio electrónico es verdad que en españa está bastante subdesarrollado y ya si hablo de españa si hablo de canarias ya no digo con temas de aduanas de envíos etcétera entonces pues ya me fui una vez no me importaría irme otra vez personalmente mejor que en canarias no estoy en otro sitio pero si me tengo que ir para formarme en este área pues me volveré y por la principal razón por la que estoy buscando trabajo fuera de españa lo que quiero decir con esto es que bajo mi punto de vista los proyectos que tengáis en vuestra etapa universitaria yo me los tomaría como una forma de aprendizaje y no como algo que os vaya a solucionar la vida mejor que os vaya a solucionar la vida a lo típico que me refiero de guapo hago esto dejo todo lo ha puesto todo este proyecto y con esto me hace rico no voy a tener que trabajar más en la vida eso es a lo que me refiero y no o sea no quiero que os confundáis tampoco yo con piglan he aprendido he aprendido y he cogido un montón de experiencia pero en mi opinión no es la suficiente pero os puedo asegurar que gracias a piglan yo he aprendido cosas que no he aprendido de la universidad yo he aprendido a he aprendido a negociar he aprendido a crear facturas he aprendido a pagar impuestos he aprendido a buscar proveedores a tratar con ellos he aprendido a crear valor he aprendido a ganar dinero he aprendido a perder dinero he aprendido un montón de cosas pero yo por lo menos ahora no dejaría todo mi vida para dedicarlo todo a piglan por ejemplo y es lo que os quiero decir que no tiene por qué vale me sale un proyecto me va más o menos bien lo tengo que dejar porque nunca se sabe las vueltas que a la vida y si luego cierras luego qué haces qué experiencia tienes solo tienes experiencia en tus propios proyectos sabes trabajar para otras personas nunca se sabe entonces ese sería mi consejo en este en este apartado vale ahora os voy a hablar de piglan para aquellos que no sepan lo que es piglan es una marca de ropa que busca promocionar las islas canarias a través de lo que creemos que es uno de los símbolos más icónicos de las islas que en este caso es el teide no tiene más en el ámbito de la moda vale si piglan es una marca de ropa pero piglan realmente a diferencia de por ejemplo carmen no creemos que piglan sea la moda sea el fin sino que es el medio a ver si lo puedo explicar bien piglan es una marca canaria que no busca de promo no busca promocionar productos canarios sino que es una marca de ropa canarias que busca promocionar las islas canarias a través de un producto pues la moda para nosotros por así decirlo es el medio como os dije yo soy uno de los cofundadores somos tres en total salgo aquí a la derecha con un bello facial como podéis ver más uniforme que ahora el chico que está en el medio es soto y el chico que está a la izquierda es dani palmero vale como surgió donde crees que surgió o sea es que para qué pregunto si sabéis la respuesta en un bar donde va a surgir tomando algo yo no creo que las ideas sinceramente surjan en en ámbitos laborales en el sentido en el que ok nos cogemos nos encerramos en un cuarto hacemos un brainstorming hasta que no salgamos de aquí con una idea no nos vamos yo opino o que por lo general las ideas pues años que se pasan de un paseo tomando algo estando echado en la cama pero de que te pongas presión encima tuya para sacar una idea al fin y al cabo lo único que vas a sacar son soluciones rápidas en mi opinión una vez encuentras una idea en mi opinión hay dos barreras que te impiden transformarla en una realidad y esa es vale soy un crack soy un máquina súper creativo se me ocurre un montón de ideas pero se me ocurren a mí primera barrera me la quedo para mí o la comparto con amigos con familiares con profesores es decir si yo tengo una idea en mi cabeza pues al fin y al cabo lo normal es que sólo funciona mi cabeza porque sólo una persona la que está pensando alrededor de esa idea si puede funcionar o no ahora si yo cojo y la comparto pues con amigos con familiares en el caso de nosotros entre nosotros pues empiezas a recibir feedback la gente te empieza a moldear la idea dice ah pues mira yo debería debería hacer esto ah pues mira conozco a alguien que hace esto te puedo pasar el contacto etcétera y ahí empiezas a construir la idea la idea empieza a mejorar y pasas de tener una idea que es tuya a una idea que la has compartido que ya la gente te empieza a preguntar por ella en el sentido en el que pues si es sólo tuya pues nadie sabe qué estás haciendo pero si ya la gente sabe pues te dice oye pues cómo vas con esto cómo vas con lo otro necesitas ayuda a eso es a lo que me refiero y una vez tengas una idea que crees que puede funcionar lo más difícil es decir vale tengo una idea esto es humo al fin al cabo lo hago realidad sí o no que sería pasarla de una idea pública a una realidad y para mí lo el consejo que os doy ahí es que siempre que hable vale a lo mejor imaginaos eso que tenéis un proyecto que pensáis que podéis hacer o lo que sea pues no hablas en futuro no digáis si pues tengo un proyecto que a lo mejor a ver si dentro de tres meses puedo hacer esto pero es que tengo que hacer unas cosas primero hablar con una gente hablar con no sé quién no hablar en presente desde que te pongas a hablar en presente ya tú a ti mismo te estás autoconvenciendo de que lo estás haciendo que más tengo que más tengo a esto vale esto esto quiero comentarlo la utopía post lanzamiento vale esto nos pasó a nosotros estoy seguro de qué le pasó a varios de los cuatro que estamos aquí alguno más os puede pasar a vos a ustedes también y seguro que a mucha gente sobre todo en el mundo de la moda ha pasado y es que es una industria que vende productos a un precio relativamente bajo si por ejemplo nosotros tenemos camisetas en los pueblos no nos suelen pasar de los 30 euros y el público objetivo por lo general es muy amplio es decir desde el día uno que nosotros lanzamos que lanzamos cuatro modelos de camisetas automáticamente todos nuestros amigos conocidos familiares son posibles compradores qué pasa con esto primer mes segundo mes todo el mundo oye vi lo que montaste reservamos una camiseta además reservamos una para mi padre que es el cumpleaños dentro de no sé qué mensajes mensajes ventas 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 claro que dices mi madre Amancio Ortega quién es eso te piensas que claro que eso va a ser así que eres un máquina y realmente cuando o sea cuando acaba ese hype por así decirlo vuelves a la realidad a la realidad no no vuelves es que nunca deberías haber salido o sea pero gente que a lo mejor eso que te habla y dice oye pues yo yo que soy fotógrafo les puedo ayudar con las fotos que quieren ir para el teide yo llevo el coche y pongo la gasolina esa gente pasa eso a los dos meses que todavía sigues con eso o la gente que te compartía todo lo que hacías que ni siquiera tú lo compartes a gente que te compartís y bueno sigan a esta gente que son nuevos cada vez que luego subes algo que todavía siguen haciendo es que pesado están publicando todos los días entonces sí que es verdad que al principio van a tener un montón de hype seguro porque es algo nuevo además no sólo por parte de los no sólo por parte de los compradores o de vuestros amigos familiares sino también por parte de vosotros o sea lanzar un proyecto estáis los primer mes los primeros dos meses todos nuevos todos una novedad claro cuando pasa de novedad a rutina es una mierda cuando novedad todo bonito cuando rutina otra vez hacer esto entonces yo pienso que sobre todo en el emprendimiento online los negocios online donde es tan fácil entrar como salir en la mayoría de ellos en este en esta parte la mayoría fracasan o sea no pueden con ellos dicen pues lo dejo o sea pensaba que era una cosa y al final las otras y vale herramientas digitales en la industria de la moda esta diapositiva no me va a dar tiempo de ir no me va a dar tiempo de ir con ella porque ya estoy falto de tiempo pero básicamente son un par de ejemplos de pues oye depende de lo que necesitas por estas cosas te pueden ayudar herramientas digitales en función de lo que necesitas como voy a intentar los pasar las diapositivas luego así que le echa un vistazo puedes ir sobre ello pero básicamente es eso y de las herramientas digitales lo que sí me gustaría decir es que para nosotros una de las cosas más importantes es que el internet de alcance a todo el mundo se te alcanza tantas personas que es increíble como lo utiliza piglan a su favor pues una de las principales cosas que hacemos es fomentamos un montón el contenido generado por el usuario o sea vais a nuestra página y lo normal es que tanto en las historias como como las publicaciones no solas ver fotos muy profesionales ni nada si no es realmente son clientes al fin y al cabo y como hemos conseguido eso entre otras cosas es mira gracias a esto que es la pulsera no se estará viendo porque ahora mismo creo que se me está viendo un pequeño pero es la pulsera de piglan vale que es como tiene la bandera canaria además tiene nuestro logo tiene nuestro nombre entonces esto aparte de fomentar el boca oreja y que la gente hable pues pregunta pues la la pulsera ese de donde es la pulsera canaria pues mira van hablando cualquiera persona que tenga esto que además la pulsera la regalamos con cualquier pedido e incluso a veces la regalamos sin más por eso sé yo que se va a un sitio se saca una foto con la pulsera nos etiqueta pum automáticamente todos los seguidores de esa persona ya no están viendo las cajas que utilizamos para el packaging también o sea ustedes creen que nos gastamos casi un euro en estas cajas que por cierto cartón 100% reciclable tinta ecológica o sea una maravilla pero realmente para qué las gastamos primero para mejorar la la experiencia de compra del usuario y segundo pues a la gente le gusta coger la caja la abre se graba mirar qué bonito lo que me vino no sé qué automáticamente toda la gente que siga a esa persona no está viendo a nosotros entonces el alcance es exponencial básicamente entonces queda claro más o menos que emprender a través de internet relativamente sencillos y más carmen por ejemplo y que hace sus piezas las hace a mano pues no es tan sencillo pero nosotros nosotros lo único que hacemos al fin y al cabo es buscar un proveedor camisetas polos lo que sea un producto le ponemos nuestro logo nuestro diseño y ya está o sea es que hasta mi primo 8 años podría hacer esto es bueno o es malo pues depende internet tiene mucho alcance hay muchos compradores significa que hay muchos vendedores es decir hay un montón de competencia lo que tenéis que pensar es que os hace diferentes al resto no es que yo tengo una marca que en verdad es un nicho súper pequeño da igual hasta bigland que realmente es un nicho pequeño sólo para el público canario a lo mejor tendrá 10 20 marcas que son iguales pues lo que tenéis que pensar es que os hace diferente al resto pues marcas de ropa y empresas y negocios que se dedican a la moda en las redes sociales en internet particularmente las redes sociales hay millones millones y millones vale por último hablando de planes futuros ya dije que de personal no me da tiempo hablar así que voy a hablar de los de bigland pues evidentemente nos gustaría seguir creciendo nos gustaría ahora con el turismo está un poco parado pero sí que ahora mismo la marca está bastante enfocada a la gente de aquí y como decimos queremos expandir la marca en todo el mundo entonces nuestra idea es que cuando empiecen a venir turistas empezar a enfocarlo para los turistas también en el sentido en el que ellos vengan a canarias pues se quieren llevar un recuerdo a la isla oye pues no voy a llevar una camiseta no me voy a llevar la típica camiseta que ponga ahí los tenerizos no voy a llevar una camiseta que me la lleve para allá me la ponga en mi día a día no la use como pijama pues bueno pues está en su idea y a la gente le pregunta oye dónde esa camiseta está chula es de canarias de cuando fui de vacaciones mira mira enseñan las fotos ese es el objetivo final de pigno otra cosa que nos gustaría también es que llegar por lo menos llegar a un mínimo de pedidos al mes para no tener que tener todas las camisetas todos los polos en nuestras casas porque es un coñazo poder dejarlos en una empresa logística que se conecte la web directamente con esa empresa cada vez que haya un pedido que se encarguen ellos porque estar teniendo que ir a correos cada vez que hay un pedido o que vengan a tu casa a recoger el pedido eso es el mayor coñazo de todos y que más de planes futuros ah mira planes futuros de piglam pero además planes planes cercanos sí que de mi futuro no me da tiempo hablar pero de este sí me da tiempo hablar esto es más importante ahora mismo tenemos una promoción vale que tenemos los polos como os dije los polos normalmente los tenemos a 24 a 95 y durante esta semana los vamos a tener a 17 a 95 o sea casi el 30 por ciento de descuento por si queréis adelantar vuestras compras de reyes lo que sea y además para vosotros he creado un código especial que se llama CJEULL que además ni siquiera lo tenéis que poner en el carrito sino que simplemente yendo a este enlace además por si queréis ir a echar un vistazo a la página echar un vistazo a la página de instagram lo veis aquí y entráis a los polos y los tenéis por 14.95 o sea perfecto para regalar para reyes o lo que sea que incluso ya os quito la cámara ahora os enseño un poco el producto viene con la cajita viene el polo dentro la camisa lo que pidáis viene con una pulsera incluida esto es perfecto para regalar ya os digo olvidaros de todo lo que dije antes realmente solo queremos la marca pues para cada vez que alguien cumplía alguno de nuestros amigos simplemente vas coges la caja y se lo das te olvidas de todo así que nada muchas gracias espero que hayas gustado y gracias por gracias por la atención gracias a Inés sobre todo por invitarnos y cualquier duda como dijo ella nos podéis contactar yo intentaré pasar a las diapositivas en todas las diapositivas pone tanto mi correo como mi linkedin así que si me queréis contactar por ahí pues encantado